Los Ángeles, Reese Witherspoon confirmó que habrá una tercera entrega de, Legal y Blonde, Legalmente Rubia. La actriz publicó el jueves un video en Instagram en el que aparece flotando en una piscina con un bikini rosado. Pide Photo Dice, es verdad. La cinta llevó a la secuela en el 2003, Legal y Blonde 2, Red White.